Música Somos una de las pocas compañías que hemos certificado con auditora externa que tenemos ausencia de brecha salarial y el concepto de igualdad en toda su extensión, más allá del enfoque de brecha salarial, pues lo extendemos a todos los ámbitos. Hace ya más de 30 años fuimos la primera compañía aseguradora en incorporar una mujer perito, que es algo bastante significativo, porque sabéis que los peritos son los profesionales que van a los talleres a lidiar y negociar los precios, las tasaciones, y es un trabajo bastante intenso, con lo cual para nosotros es muy meritorio haber sido la primera compañía en tener mujeres en este ámbito. De la mano de distintas entidades, y entre ellas Fundación Conecta, que es nuestro colaborador en este proyecto, seleccionamos, y de la mano de las entidades sociales, seleccionamos mujeres víctimas de violencia de género y también algunas otras personas en situación de vulnerabilidad por otras causas, las implicamos en un proyecto de formación como operadores de Contact Center y luego nosotros tenemos el compromiso de que si ellas han desarrollado con éxito la formación, se integran laboralmente en nuestra compañía de forma normalizada y estable. Al final, por cerrar con una cifra, aunque yo creo que esto va más allá de las cifras, la verdad es que estamos muy contentos de poder decir que desde 2012 hemos podido ayudar de forma directa o a través de las entidades a las que apoyamos a más de 20.000 mujeres y sus hijos e hijas.